¡Aprendo en casa! Educación Básica Especial, Ciclo 5 Quinto y Sexto Grado de Primaria ¡Muy buenos días, familia peruana! Al impuncha huayge panachaycuna Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Aprendo en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir desarrollando habilidades de adolescentes y jóvenes del ciclo 5 de Quinto y Sexto Grado de Primaria de la Modalidad de Educación Básica Especial Mamá, Papá, Tutor, Tutora Debes estar muy atento porque te presentaré nuevas actividades para realizarlas en familia de manera muy divertida Y para tener una buena convivencia y desarrollar la comunicación con tu hija o hijo no te puedes perder las sugerencias de adecuaciones según el tipo de discapacidad además de nuestras nuevas secciones de Aprendiendo a Usar los Pictogramas y el Semáforo de Progreso como familia También nos visitarán nuestras amigas y nuestros amigos de un grupo fantástico para contarnos una nueva historia y como siempre estará nuestro amigo Paul quien nos enseñará nuevas palabras y frases en lengua de señas peruana Antes de iniciar este episodio recibamos como siempre a nuestro amigo Moisés Hola Moisés, ¿estás listo? Hola Daniel, hola familia peruana ¡Claro que sí! Estoy más que listo Muy bien Les cuento que en la familia se establecen normas para una buena convivencia A estas normas también se les conoce como derechos y deberes Estos derechos y deberes contribuyen a fortalecer el desarrollo de todos los miembros de la familia Cada uno de los integrantes tiene derecho a que sus necesidades básicas sean satisfechas Mientras que el cumplimiento de los deberes permitirá una convivencia familiar armoniosa Por eso, la actividad que hoy les traemos se titula Identifico los derechos y deberes que tengo como integrante de mi familia Familia La actividad que desarrollaremos en este programa está enmarcada en la experiencia de aprendizaje Participo activamente de mi entorno Con esta actividad, tu hija o hijo identificará algunos de sus derechos y deberes mediante un trabajo artístico Y para hacerlo más divertido, te enseñaré una actividad Para eso, debes usar dos cartulinas o papelotes Una fotografía o dibujo de tu hija o hijo Papeles de colores, tijeras, goma o engrudo, plumones, colores o témperas Recuerda que puedes reemplazar cualquiera de estos materiales por otros que tengas a la mano Antes de iniciar la actividad, te presentamos la historia de Luchita Abramos el libro de cuentos mágicos de Eve Cajamarca Cajamarca es una tierra hermosa Por sus paisajes y por las personas que viven allí Por ejemplo, Luchita, que tiene 14 años, vive en una casa blanca con puertas marrones y tejas anaranjadas Junto con sus padres, sus hermanos, la abuela y Escobilla, su perro En su casa, nunca falta la leche, la mantequilla, el queso, el manjar blanco, el yogur Porque sus padres tienen muchas vacas blancas de manchas negras Una más linda que la otra Y hasta nombres tienen Luchita se pregunta de qué manera la leche se convierte en todos esos alimentos tan deliciosos Antes de preguntar a su papá, decidió buscar la información en sus libros de la escuela Y fue así que revisando entre sus cosas, encontró un cartel que decía Estudiar es un derecho, si quieres aprender a la escuela, debes ir Ese recuerdo la puso muy triste Extrañaba a la maestra Rosita y a sus amigos Su mamá se dio cuenta de todo Así son las mamás Y llamó a la maestra y a otras familias Y juntos se pusieron de acuerdo para que la maestra recibiera preguntas de los chicos y chicas Y a la vez, ella pudiera recomendarle qué libros leer o qué proyectos realizar en casa Esa idea fue el premio para Luchita Ya tenía su pregunta ¿Qué son los derivados de la leche? Se preparó mucho para la gran conversación que tendría con la maestra Rosita el lunes por la mañana Era tanta su emoción que un mundo sin sus vaquitas le parecía imposible Así es, estudiar es un derecho Y Luchita sí que lo hacía muy bien Pregúntale a tu hija o hijo ¿Por qué estuvo triste Luchita? ¿Qué hizo la mamá para ayudar a Luchita? Muy bien, ahora sí Comencemos con la actividad de hoy Una vez que tengas los materiales Conversa con tu hija o hijo acerca de los derechos y deberes que le corresponden como integrante de la familia Explícale con un lenguaje sencillo Que las familias cuidan y protegen a sus hijas e hijos dándoles educación, alimentación y cuidado de su salud A continuación, reúnan recortes de revistas o periódicos para elaborar un mural o cartel Si no disponen de este material, pueden hacer un dibujo En la parte superior de la cartulina, papelote o del material que dispongas Pega una foto de tu hija o hijo O dibuja un pequeño retrato de ella o él Debajo de la foto o dibujo, coloca carteles de derechos y deberes Apóyala o apóyalo escribiendo los textos Para que esté más colorido, añade imágenes relacionadas a los derechos y deberes que han escogido Ubica los derechos al lado izquierdo de la cartulina Y los deberes al lado derecho Como derechos, puedes usar el acceso a la educación, a la salud y a una alimentación saludable Como también a la recreación Mientras que para los deberes, respetar a los padres o ayudar en las tareas del hogar Terminen de adornar la cartulina o papelote y felicítala o felicítalo por el trabajo realizado ¡Qué lindo quedó el mural! ¡Lo hiciste muy bien! Finalmente, coloquen el mural en un lugar visible Y pregúntale a tu hija o hijo por cada uno de los derechos y deberes colocados Si le cuesta un poco responder, ten paciencia y dale el tiempo necesario para que responda De lo contrario, apóyala o apóyalo Los resultados llegarán pronto Continúa de esta manera con la actividad y diviértanse en familia Recuerda que todas y todos pueden participar en esta actividad Por eso, en nuestra sección de sugerencias de adecuaciones según el tipo de discapacidad Nuestra especialista Lorena Llanino nos explicará cómo podemos adecuar esta dinámica para tu hija o hijo Hoy nos dirigimos a las familias de estudiantes con discapacidad auditiva ¡Adelante Lorena! ¡Hola Daniel! ¡Hola adolescentes y jóvenes! Soy Lorena y te voy a mostrar una actividad muy divertida en la que pondrás en acción tu arte y tu creatividad Si la o el adolescente o joven presenta discapacidad auditiva Es necesario que la familia sea muy expresiva con gestos y señas Para la persona con esta discapacidad Es importante observar las acciones que realiza el interlocutor Para entender el significado del mensaje que le transmite Muéstrale a tu hija o hijo las figuras recortadas Y explícale con gestos y señas los derechos y deberes que representan las imágenes Por ejemplo, el derecho a tener una familia Y el deber de aprender Para realizar el mural Explícale también con gestos y señas Lo que tiene que realizar de acuerdo con su creatividad Y la ayuda que tú le brindas Nombra cada material que van utilizando Muéstrale el material Y nómbralo gesticulando con los labios y tus manos Ahora usaremos la goma Estas son las tijeras De esta manera terminarán juntos el moral de derechos y deberes No olvides colocarlo en un lugar visible en tu hogar No dejes de estimularla o estimularlo con señas y gestos positivos Abrázala o abrázalo Bésala o bésalo mientras se divierten juntos en familia Sé paciente E incentiva cada paso que logra tu hija o hijo Bueno, me despido Pero antes les recuerdo Que deben realizar esta actividad de manera constante Para variar los mensajes Y tener un mayor entendimiento sobre los derechos y deberes Cuídense mucho ¡Chao! Gracias Lorena Hasta la próxima Antes de concluir este bloque Papá, mamá, tutora y tutor Les quiero dar un consejo Si vives en lugares de riesgo de huaicos y aluviones Es importante que tomes las siguientes medidas de precaución Y sepas cómo actuar si se registra este fenómeno de la naturaleza Conserva la calma en todo momento Y transmítela al resto de tu familia Acude junto a ellos a zonas altas y alejadas No te olvides de llevar siempre tu mochila de emergencia Y seguir las instrucciones de defensa civil en todo momento Bien Moisés y yo regresamos en breves momentos Para continuar con más aprendizaje y diversión ¡No se vayan! Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa Educación básica especial Para las familias de adolescentes y jóvenes del ciclo 5 De quinto y sexto grado de primaria Antes de continuar con el programa Familia, déjenme darles un importante consejo Las peruanas y los peruanos Estamos viviendo tiempos difíciles Y por eso no hay que bajar la guardia Cuídate y cuida a tu familia Evita el contagio Recuerda siempre lavar tus manos Por lo menos 20 segundos o lo que dure una canción Evita salir a la calle Y si sales, mantén una distancia de al menos 2 metros con las demás personas Colócate correctamente la mascarilla Que tape nariz y boca Y si usas transporte público Lleva siempre protector facial Sigue estos buenos consejos Si te proteges, nos cuidamos del contagio Muy bien En este segundo bloque Continuamos con nuestra actividad Dirigida a los estudiantes del ciclo 5 De quinto y sexto grado de primaria De educación básica especial El tema de hoy es Identifico los derechos y deberes Que tengo como integrante de mi familia Les cuento Que mis amigas de un grupo fantástico Cusi Chaska y Laura Nos tienen una nueva historia ¿Quieren saber Qué nueva aventura nos han preparado para hoy? ¡Sí! ¡Genial! ¡Adelante grupo fantástico! En una divertida tarde de juegos Laura y Cusi jugaron a la soga A la pelota Y a muchas cosas más La pasaron increíble Pero después de tanto ejercicio Les dio un hambre feroz ¿Cuánto hambre tengo? Dijo Cusi Laura sonriendo le contestó Vayamos a la cocina para comer algo Al llegar ahí Laura tuvo una idea ¡Preparemos galletas! Le dijo Cusi Quien encantada aceptó ¿Pero qué necesitamos? Preguntó Nunca he preparado galletas No te preocupes Mi abuela me enseñó Todo lo que hay que saber Para prepararlas Dijo Laura Mientras sacaba los ingredientes Cusi observó Todo lo que usarían Para preparar las galletas Y ya estaba ansiosa Por empezar Lo primero que hay que hacer Dijo Laura Es batir la mantequilla Hasta que quede cremosa Tarea que Cusi se apresuró a realizar Y le encantó ver Cómo la mantequilla Cambia su textura Luego añadieron azúcar Y siguieron batiendo A continuación Echaron los huevos Con la parte amarilla Y la clara Que parece goma Entonces añadieron la harina Blanca y suave Y a seguir batiendo Ambas se divertían mucho Finalmente Laura exclamó Ya está lista Huele riquísima Y tiene buena textura Ahora viene la parte más divertida Agregó Mientras sacaba Unos modelos De diferentes figuras Para hacer las galletas Habían en forma De corazón Y de estrella Qué lindas Dijo Cusi Terminando así De cortar toda la masa Hay que agregar Pedazos de fruta Dijo Laura Sí Usemos manzanas Y pasas Huelen riquísimo Y son deliciosas Dijo Cusi Y para finalizar La abuela de Laura Les ayudó a meter Las galletas al horno Cuando las galletas Estaban listas Ambas las probaron De inmediato Mateo que pasaba por ahí Las vio por la ventana Y decidió acercarse Para saludar a sus amigas Inmediato sintió El delicioso olor De las galletas Mateo Tenemos galletas Recién horneadas Prueba una Le dijo Cusi Después de comerla Mateo dijo ¡Wow! Están deliciosas Sin duda Son las mejores Cocineras del barrio Y así Los tres amigos Pasaron la tarde Comiendo galletas Y riendo juntos ¡Mmm! Ya me antojaron Esas deliciosas galletas ¡Chicos! ¡Guárdenme una! Bien Ahora Te presentamos Nuestra sección Aprendemos a usar Los pictogramas En esta sección Te enseñaré A ti Mamá Papá Tutor o tutora A usar la guía De sistemas Aumentativos Y alternativos De comunicación También llamada SAAR Este sistema Es una forma De expresión Con imágenes O pictogramas Distintas Al lenguaje hablado Que permite Que una persona Con discapacidad Pueda comunicarse Si tu niña Niño O adolescente No ha adquirido El lenguaje hablado O no tiene La habilidad suficiente Para comunicarse De forma satisfactoria Puede usar Un SAAR Sistemas aumentativos Y alternativos De comunicación A continuación Te presentaré Los pictogramas Que puedes utilizar Para realizar La actividad Que hemos trabajado En este episodio Identifico Los derechos Y deberes Que tengo Como integrante De mi familia Yo Tengo Derecho A una casa Yo Tengo El deber De limpiar la mesa Si unimos Estos pictogramas De manera Horizontal Colocados En una pizarra De izquierda A derecha Podremos leer Lo siguiente Yo tengo Derecho A una casa Yo tengo El deber De limpiar La mesa Que interesante La guía SAAC De pictogramas Úsalos Y pasen Un divertido Momento En familia Ahora Para saber Cómo va Progresando Tu hija O hijo Respecto A esta actividad Te invito A ver Nuestra sección El semáforo Del progreso Como familia Para ubicarnos En una etapa Del semáforo Del progreso Es necesario Que respondamos Las siguientes Preguntas Tu hija O hijo Reconoció Sus derechos Y deberes Creando Un mural Con la ayuda De su familia ¿Qué tal Lo hizo? Ahora Pasemos Al semáforo Del progreso Como familia Si tu respuesta Fue Que necesitó Mucho apoyo Para realizar La actividad Están en rojo No te desanimes La idea Es que disfrute Del momento Del arte Y de tu compañía Si tu respuesta Fue Que logró Elaborar Y reconocer En el mural Algunos derechos Y deberes Están en ambas Genial Sigan practicando Y apoyándola O apoyándolo Para incrementar Poco a poco El nivel De dificultad Sigan avanzando Si tu respuesta Fue Que logró Reconocer Los deberes Y derechos En la actividad Propuesta Están en verde Lo lograron Motívala O motívalo A conocer Otros más Ahora que ya sabemos De nuestro progreso Damos pase A Paul Para que nos enseñe Nuevas palabras En lengua de señas Peruana Bienvenido Hola Daniel Hola Moisés Hola familia peruana Espero que se encuentren Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Gracias Gracias Y como en el programa De hoy Hemos hablado Sobre los derechos Y deberes Decimos Yo Yo Tener 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 Derechos Derechos Ahora Formemos La oración Yo Yo Tengo Tengo Deberes Y derechos Espero que les hayan gustado Las nuevas palabras de hoy Hasta pronto Gracias por las nuevas palabras Paul Antes de despedirnos Recuerda Que si tienes dudas O consultas Respecto al acompañamiento Pedagógico De tu niña O niño Con discapacidad severa O multidiscapacidad Comunícate con nosotros A través del correo Busondeconsultaeve Arroba Minedu Punto Go Punto Pe O al Whatsapp 944 524 204 De lunes a viernes De 8 de la mañana A 5 de la tarde Eso fue todo por hoy Amigas y amigos Moisés y yo Nos despedimos Nos encontramos En el siguiente episodio De Aprendo en Casa Chao Tu paranchiscama Masicuna Bicentenario del Perú 2021 Ministerio de Educación Gobierno del Perú